¡Esta es mi hija! ¡Algún día será la artista más famosa del mundo! ¿Qué te parece, Loy? Como nombre artístico para bailar. Para bailar. ¡Loy la Magnífica! Disculpe, a esa chica no le conviene. Es una... engreída. Comprobémoslo. En París es donde debería bailar usted. Entre los vanguardistas. ¿De dónde viene así? De América. ¿Para qué sirven esas máquinas? Son proyectores eléctricos. ¿Quedará más bonito? Tienen dos semanas. Para mí no es suficiente. Si no funciona, se van las dos. Está bien. Primera escena. Luz azul proyectada desde una esquina. El vestido se eleva por encima de la cabeza. Ha estado deslumbrante. Armandie Pochelle, director de la ópera de París. Haremos que esta casa entre en el nuevo siglo. Busco a la señorita Loy Fuller. ¿Isadora? Tiene gracia. Sin duda, la pequeña se desenvuelve bien. Que no nos impresione. No es más que un teatro. ¿Confías en el talento de Isadora? La bailarina es ella. ¿Crees que me equivoqué? Creo que no podrías haber escogido a alguien mejor para hundirte. ¡Quítate ese vestido! ¡Ese baile es mío! No soy nadie sin mi vestido. Luz del estadounidense. Luz delston, la derecha. Luz del estadounidense. Luz del estadounidense. Gracias.